Estás viendo UACJTV UACJTV presenta Es para el Centro Cívico ESMART pues un placer y un honor contar con una de las más grandes escritoras del siglo XX y del siglo XXI en nuestro país y en gran parte del mundo Elena Ponetowska nació en París en mayo de 1932 escritora, periodista activista afincada en México a raíz de la Segunda Guerra Mundial su obra se puede clasificar como una polifonía testimonial es sobrina de una poeta muy importante mexicana Pita Amor bueno, tiene el título de princesa polaca aunque ella afirma que no le interesa porque pertenece a la nobleza de Polonia de muy joven fue internada en un colegio de religiosas en Pensilvania colegio católico de las Madres del Sagrado Corazón y después en Manhattan Billing College en Nueva York comenzó en 1953 su carrera periodística y sus primeras entrevistas fueron realmente un éxito recuerdo que nos decía Gustavo Sainz en una clase de literatura que era tan fresca su forma de entrevistar que los entrevistados caían finalmente seducidos por esta gran escritora sus entrevistas están reunidas en un libro que se titula Palabras Cruzadas entrevistas tanto a artistas y a pensadores autores mexicanos y extranjeros se casó con un científico astrofísico mexicano Guillermo Haro tuvo dos hijos Felipe y Paula a pesar de sus orígenes aristocáticos Poniatowska siempre ha sido políticamente de izquierda es un término así un poquito manoseado pero en última instancia ha sido una defensora de los derechos humanos a partir de 2007 el gobierno de la Ciudad de México creó el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska con una dotación de 500 mil pesos en 2011 se crea la fundación Elena Poniatowska con los objetivos de organizar difundir y preservar el archivo histórico de la escritora y su familia en 2013 fue galardonada con el más alto premio que puede recibir un escritor de lengua española que es el premio Cervantes recibió muchos otros premios muy importantes como el Rómulo Gallegos como el Biblioteca Breve en España como el Alfaguara en novela en fin ha sido multipremiada por los premios más más reconocidos más importantes entre las constantes de su obra encontramos la presencia de la mujer y su visión del mundo la Ciudad de México con su belleza y sus problemas las luchas sociales la vida cotidiana la literatura la denuncia de injusticias y la crítica social sin más preámbulos pido que le demos un aplauso a doña Elena Poniatowska gracias a doña Elena Poniatowska y ustedes pues me voy a detener unos minutos para verlos porque se ven muy bonitos y para mí es una felicidad venir acá he venido en varias ocasiones y siempre he regresado a México pensando que en el norte hay una vitalidad enorme una generosidad enorme a mí me gustan mucho los norteños por altos por guapos y también porque dicen la verdad yo nunca le he oído a un norteño decir una mentira en cambio en el Distrito Federal si los oigo los chilangos si dicen muchas mentiras y ustedes no yo traje varias conferencias hay una sobre mujeres pero no también les confieso que hace un momentito fuimos al hospital porque me enfermé entonces por las angustias traigo una conferencia que yo creo que también concierne mucho a los hombres que les va a interesar más a los hombres claro que después en las preguntas les puedo hablar de Rosario Castellanos de Elena Garro que fue la mujer de Octavio Paz y de las mujeres muchas que escriben ahora ahora las redacciones de los periódicos están así de mujeres y mujeres muy capaces muy responsables tenemos por ejemplo tuvimos una directora de periódico que se llamaba Socorro Díaz directora del periódico El Día que por desgracia ya se tuvo que cerrar pero tenemos una directora de un periódico de izquierda un tabloide fácil de leer en el autobús en el metro que se llama Carmen Lira y el periódico se llama La Jornada no creo que tenga mucha circulación ¿les llega aquí La Jornada? Sí pero pocos ejemplares ¿no? Sí porque yo he visto así cuando en varios lugares que llegan ocho diez ejemplares yo creo que aquí han de llegar más y entonces esos periódicos no tienen la repercusión y además tienen que combatir a una pues una peste enorme bueno una peste para los periodistas que que escribimos que es la televisión porque todas las noticias las sabe uno en la noche son instantáneas son inmediatas y entonces no se necesita yo creo que los periódicos y mucha gente que sí sabe de eso están llamados a desaparecer pero ahora les voy a hablar de pues de un tema que he tratado mucho a lo largo de los años y que tiene que ver con lo que ha sucedido también en nuestro país creo que tiene que ver también con 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 ay llora muchas gracias con tiene que ver con pues con yo creo que tiene que ver con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador porque en general muchísimos jóvenes votaron por él votaron por un México que querían pues más limpio distinto quizá este que está empezando con dificultades con tropezones pero que va yo creo que vamos hacia una nueva manera de vivir y una nueva manera de ser mexicano y eso es algo que todos deseamos una manera más limpia de tener gobernantes que nos digan la verdad que nos informen lo que están haciendo y sobre todo que no nos falten al respeto bueno 1968 fue el año de Vietnam si ustedes se acuerdan fue el año también de Biafra del asesinato de Martin Luther King del también del a ver me voy a poner los lentes porque ya tengo 87 años entonces a los 87 años ya no es uno tan tan sano el año también del del asesinato de de pues primero de Robert Kennedy después del de su hermano John F. Kennedy el presidente de los Estados Unidos fue también muy importante porque fue el año de la reivindicación del pueblo negro los llamados Black Panthers los Panteras Negras fue también el año de la Primavera Negra y fue también el del movimiento hippie que llegó hasta pues llegó hasta la humilde choza de en las montañas de Oaxaca de la chamana la bueno le podríamos decir un cierto tipo de sacerdotisa María Sabina quien ella oficiaba la ceremonia de los hongos alucinantes por eso fue el año de los hippies porque todos venían a México a tomar esos famosos hongos que se toman con chocolate porque son muy amargos es una parejita el hongo hombre el hongo mujer y creo que se enferma uno muchísimo yo nunca los he tomado pero bueno muchos chavos muchos jóvenes los han tomado han tenido visiones y han dicho que les ha servido incluso para decidir que carrera van a escoger bueno o bueno o qué mujer o qué esposa podrían por qué mujer podrían decidirse ¿no? bueno pero para para el distrito federal que ya no se llama así pero para la ciudad de México México para esa ciudad que todos conocemos no sé si ustedes la amen yo sí la amo muchísimo para esta ciudad el 2 de octubre tiene un solo nombre que es Tlatelolco 2 de octubre Ho 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 Chi Minh Díaz Ordaz Chin 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 Ho Chi Minh fue el maravilloso jefe de la República Democrática de Vietnam era una figura casi tan carismática para los estudiantes en 1968 como lo fue el Che Guevara aunque ahora esté totalmente olvidado la guerra de Estados Unidos en contra de Vietnam conoció el repudio absoluto de los estudiantes de la Universidad de Berkeley y a partir de 1963 los manifestantes de bueno de las protestas fueron continuas y fueron creciendo los muchachos norteamericanos o estadounidenses no sólo lucharon por lo que se llamaba la libertad de cátedra el free speech sino también luchaban por la libertad de credo y además se negaron a acatar todos los designios gubernamentales y empresariales ojalá y ahorita mismo en Estados Unidos hubiera un movimiento contra Trump para decirle que dejen paz a México yo creo que todos nosotros yo creo que si todos nosotros bueno va a haber una marcha seguramente ustedes saben en Tijuana pero si todos nosotros nos levantáramos a decir oiga nosotros hemos sido buenos vecinos nosotros no tenemos la culpa de que tengan los hay migrantes en el mundo entero hay migrantes que vienen de Centroamérica nosotros no somos México no es la policía de Estados Unidos podemos detener algunos lo que pide Trump es que dice que México México hasn't done its job no ha hecho su trabajo y su trabajo es detener a los centroamericanos que vienen de veras en condiciones aterradoras con sus hijos con sus familias y tratan de ir a Estados Unidos algunos ya se han quedado pues ustedes han de saber mucho más de eso que yo porque ustedes lo viven o lo lo saben más yo creo que todos lo saben más que yo pero en fin bueno bueno este en Estados Unidos entrar hubo un proceso triturador que se les presentó a los jóvenes que era el proceso del llamado big business es decir hacer negocios los grandes negocios planeaban la vida para los jóvenes para que fueran hombres de negocios que trabajaran en empresas en la mejor quizá en el mejor de los casos ni siquiera querían trabajar allí y entonces tenían el futuro que les tenían prometido era un futuro que ellos no querían al cual de veras había que rechazar y así lo hicieron recuerdo que en esa época se opusieron ellos a la poderosa maquinaria estatal llevando una flor amarilla en los cabellos que por cierto crecían alargando su antagonismo frente a la universidad los floreados muchachos de Berkeley detenían a los soldados recién enrolados pidiéndoles no vayas no vayas don't go this is genocide y que estaban de veras en contra de ese genocidio que fue Vietnam y entonces ellos hacían esa señal que después nosotros volvimos a tomar en 1968 que era peace and love paz y amor no solo eran los estadounidenses los rebeldes también los jóvenes del mundo entero estaban pues estaban enojados estaban en contra tenían todas sus vidas señales de protesta algunos lo hacían con el puño cerrado otros hacían como se los dije la vez de la victoria tenían mucho que reclamarle a la sociedad que mundo les heredaban sus padres que harían al graduarse que les ofrecía la sociedad de consumo sino ser parte de un engranaje de producción masiva en Europa las perspectivas de la juventud eran también desoladoras no había trabajo para los egresados de las universidades en donde se emplearían también en México ahorita estamos pasando por un problema porque muchos jóvenes de veras al salir de la universidad al salir de escuelas especializadas tampoco encuentran trabajo dentro de esas circunstancias de inquietud y descontento no hay que olvidar que la guerra de Vietnam duró de 1945 a 1969 se dio en varios países del mundo el gran rechazo al orden establecido al status quo a los partidos a los gobiernos en mayo de 1968 en París el general Charles de Gaulle el gran héroe de la segunda guerra mundial fustigó a los estudiantes que paralizaban la vida cotidiana de París y habían levantado barricadas con las piedras del pavimento y pintaban los muros en la calle y rehusaban entrar a clase y él les dijo que no comprendían que siguieran había un muchacho ahí Daniel Cohen Bendit que siguieran a un líder judío alemán Daniel Cohen Bendit que se apodaba Dani el Rojo al día siguiente en una de sus marchas multitudinarias los estudiantes tomaron la calle y repitieron una y otra vez todos somos judíos alemanes todos somos judíos alemanes y eso fue muy muy importante importantísimo después de la segunda guerra mundial en que se habían confrontado obviamente Alemania y Francia y por eso fue un gesto de generosidad de los jóvenes pues que yo todavía me emociona muchísimo porque toca la casualidad de que soy una ferviente fervorosa creyente en los jóvenes además tengo 10 nietos todos son jóvenes bueno que más es que pierdo mi línea cada ratito ya estoy muy viejita ya tengo 87 años así que ya todo lo hago medio mal bueno que les cuento ya de los estudiantes bueno en México tuvimos unos estudiantes muchos de ellos ya murieron pero recuerdo el pino Salvador Martínez de la Roca todos fueron a dar a la cárcel y todos fueron el detonador de un movimiento a quien José Revueltas llamó un enloquecido movimiento de pureza que querían los estudiantes y que pedían pedían por ejemplo la libertad de un líder obrero Vallejo de Metro Vallejo que estuvo 11 años y medio en la cárcel él era un oaxaqueño también un hombre valiosísimo a quien tuve el gran privilegio de entrevistar luego también otro líder que era de izquierda también 12 años comunista Valentín Campa y eran dos conciencias libres y dos dos hombres dos luchadores y dos hombres que muy fieles a sus ideales y dos practicantes de algo que es muy importante que es la lealtad hacia ellos miraban muchísimos estudiantes por ejemplo Vallejo que era un oaxaqueño muy chaparrito había encabezado la gran huelga ferrocarrilera de 1959 que paralizó al país pidiendo un mejor salario para los trabajadores del Riel y Valentín Campa pues era un viejo comunista que entregó su vida a la lucha les hago les aclaro que yo no soy comunista pero yo admiro muchísimo a los seres humanos que luchan por un ideal y que lo sacan adelante y que toda su vida son leales a ese ideal lo único que sí les puedo decir es que esos dos hombres que sí los conocí eran muy mujeriegos y yo con eso no estaba nada de acuerdo pero bueno también a lo mejor ya no estoy de acuerdo ahora que estoy viejita pero antes no me importaba no sé bueno las grandes manifestaciones en México las que paralizan la ciudad por ejemplo hubo una que nos llamó mucho la atención la manifestación del silencio también la del rector Javier Barros Sierra que de ver a su conducta resultó irreprochable resultó conmovió a toda la sociedad a toda la sociedad mexicana porque más de 500 mil muchachos y muchachas acompañados por sus padres y por muchos familiares descendían por el paseo de la reforma al Zócalo suscitando el entusiasmo de todos los que estaban en las orillas y que eran hasta entonces muy indiferentes México ellos pensaban los muchachos podía cambiar y México podía incluso incluirlos en general a los muchachos no se les incluye mucho en la vida política en general no se les da oportunidades y entonces los jóvenes son siempre los que están dispuestos bueno según mi experiencia a dar todo lo que ellos son porque finalmente no tienen casa no tienen no han formado una familia entonces se lanzan se lanzan a veces al abismo pero son por lo general muy generosos muy dispuestos pues más que nosotros nosotros ya somos más miedosos pero ellos si son de una gran valentía bueno también es que no les quiero aburrir con tanta cosa yo no sé si algunos quisieran que yo les contestara preguntas o si quieren que les siga leyendo de esta del 68 si bueno la situación en México era muy crítica al gobierno del entonces presidente un presidente que nadie recuerda con cariño Gustavo Díaz Ordaz al país como bueno también tampoco recordamos con ningún cariño yo creo a Vicente Fox creo que al presidente que si podemos recordar con cariño y con respeto con admiración finalmente es al presidente Lázaro Cárdenas pero los jóvenes no llegaron a conocerlo no sé si ustedes lo conocerían tampoco están entremedio ¿no? ¿qué presidente les gustaría o qué les gusta a ustedes? ninguno ¿quién? AMLO bueno igual que a mí bueno en México en México había como lo hay ahora campesinos sin comer había un país muy jerarquizado una sociedad muy jerarquizada hostil a los olvidados de siempre hostil a la gente que finalmente la tratan y la consideran como que no vale la pena y el PRI gobierno que por lo menos ya hemos derrocado pero intentaba demostrarle al mundo que en México había que invertir que el nuestro era un país modelo que el futuro de América Latina se concentraba en nuestro progreso y nuestra estabilidad siempre nos han llamado el padre de toda América Latina somos el vecino de los Estados Unidos los países de América Latina miran hacia nosotros entonces nosotros con nuestras olimpiadas de 1968 le íbamos a dar una gran impresionada al mundo además un mundo que admira muchísimo nuestra cultura prehispánica que admira mucho nuestros paisajes que admira mucho la grandeza de México que bueno como el dicho de Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán todo México es un país que tiene algo que ofrecer y algo muy importante y que llama la atención la atención no solo de China o de Japón pero también en Europa yo provengo de un país durante 10 años vivía en Francia y les puedo decir que la admiración por México pues era absoluta que a ver que más bueno ellos decían no queremos olimpiadas los estudiantes queremos revolución no queremos olimpiadas queremos revolución y este bueno los muchachos eran considerados pues saboteadores de las de las olimpiadas y durante 146 días la duración del movimiento estudiantil pues fueron días muy importantes para nuestro país fueron días de fervor fueron días que podríamos llamar religiosos quienes participaban pues jamás los olvidarán yo todavía veo a gente que estuvo en el 68 y lo marcó para toda la vida y la universidad la UNAM actuó como la gran protectora de los jóvenes y muchos de los estudiantes se fueron a guarecer se fueron a no a esconder pero a que la universidad los protegiera allí dormían allí se llevaban comida y durante muchísimos días se sintieron que la universidad era su madre y que la universidad les iba a impedir de veras que los mataran lo cual no pudo hacer porque en Tlatelolco pues no sabemos todavía el número de muertos pero ya un solo muchacho muerto no vale una olimpiada cultural y eso lo dijo un extraordinario negro un este un atleta negro que tuvo esa frase diciendo que él para él no le valía nada no le importaba nada competir porque un muchacho valía más que cualquier olimpiada a lo largo y a lo ancho del mundo la toma de ciudad universitaria fue en el mes de septiembre y en esa época la detención detuvieron a miles de estudiantes los llevaron en camiones del ejército el ejército entró a la UNAM y luego los llevaron a investigar y luego los llevaron a la cárcel estuvo en la cárcel seguramente ustedes han de recordar a un ingeniero muy reconocido que hizo unas cubiertas que se llama bueno Eberto Castillo que fue un hombre de veras excepcional y otras gentes que desde luego pues son héroes y lo que menos merecían en la vida era estar en la cárcel ¿no? Bueno en lo lo que sucedió a las cinco de la tarde del miércoles 2 de octubre 1968 casi 10 mil hombres mujeres y niños se reunieron en la plaza de las tres culturas se llama la plaza de Santiago Tlatelolco porque bueno así se llama porque preserva el mundo precortesiano en las ruinas arqueológicas el de la colonia en un convento franciscano y la época moderna en un edificio enorme altísimo que es el de relaciones exteriores que por desgracia no sirve solo hay en el primer piso un museo dedicado a Tlatelolco y cuando los líderes vieron el gran despliegue de fuerza del ejército de la policía de los granaderos pues decidieron disolver el mitin y dijeron ya regresen a sus casas regresen ya no va a haber mitin pero en ese momento un helicóptero que sobrevolaba la plaza echó tres luces de bengala verdes fueron una señal entró el ejército y empezó una balacera en la que murieron pues muchísimos jóvenes todavía no tenemos establecido el número pueden haber sido 40 50 100 60 o 70 pero ninguna olimpiada como les dije vale la muerte de un solo muchacho no luego este tampoco los curas se portaron muy bien porque empezó a llover se oye el tableteo de las ametralladoras hay un convento allí de Santiago Tlatelolco y el ejército empezó a detener a miles de jóvenes de mujeres también y los mantuvo con los brazos en alto bajo la lluvia y algunos corrieron hacia esa iglesia de Santiago Tlatelolca y gritaban ábrenos ábrenos ábranos ábranos y los franciscanos mantuvieron cerrada la puerta y eran después tuve el privilegio o el gusto de hablar con médicos y me dijeron que los que habían llegado los muchachos y también bueno jóvenes y también personas que pasaban por ahí que se quedaron en el miting como unos churreros me dijeron que habían llegado a los hospitales puras personas que tenían señales de heridas en la nuca en la espalda en los glúteos en las piernas señal de que les habían disparado por detrás porque Tlatelolco a lo mejor ustedes ya lo conocen es una plaza cerrada solo hay una salida de un lado y todo el mundo se fue de ese lado de ese hacia una bueno no recuerdo el nombre ahorita de la calle y les dispararon mientras se iban escapando bueno es que no los quiero aburrir con tanta con tanta cosa pero también se enteraron los mexicanos los que viven en la ciudad de México tampoco se enteraron porque Tlatelolco es un lugar muy cerrado y entonces el mismo 2 de octubre cuando una doctora en antropología que se llamaba Margarita Nolasco logró salir de la plaza de las tres culturas este tomó tomó ella un taxi se subió y luego abrió la ventanilla de su taxi y empezó a decirles a la gente que estaban en la calle frente al Sambon se les gritó a la altura por ejemplo de la casa de los azulejos el Sambon de los azulejos y les gritaba están masacrando están matando a la gente en Tlatelolco están matando a estudiantes en Tlatelolco el ejército está matando a muchachos y no hubo ninguna reacción porque no bueno en primer lugar porque el taxista le dijo suba usted la ventanilla señora porque si sigue gritando tendrá que bajarse del coche yo la voy a bajar entonces fue una época de mucha enemistad contra los estudiantes de mucho daño para México de mucho daño para nuestra juventud y creo que también es una una lección para el futuro de que saber que nosotros debemos nuestra obligación es proteger a los jóvenes proteger a los niños desde luego pero también a los jóvenes porque los niños tienen a su madre tienen a su familia pero los jóvenes salen a la vida en general regresan a su casa a veces a comer pero lo que ellos viven es totalmente nuevo para ellos y siempre están caminando sobre la cuerda floja siempre están expuestos a todos los peligros si les puedo decir que a raíz del 2 de octubre consigné las voces de muchachos de madres de familia de padres de familia fui todos los domingos a Lecumberri a visitar a presos a Raúl Álvarez Garín ellos me contaron ahí su vida era muy difícil a la cárcel entras tal y como estás no puedes llevar una bolsa no puedes llevar un pantalón porque es factible que se lo pases luego al preso y se escape así que las mujeres tenemos que ir y luego las monas que así les llaman las soldadas las mujeres que están ahí las policías te esculcan si llevas una gelatina un pastel te lo cucharean te lo clavan con un cuchillo lo dejan hecho una desgracia porque piensan que a lo mejor ahí adentro del pastel hay una navaja entonces es un proceso muy difícil muy duro pero bueno ya Lecumberri antes allí se archivaban hombres ahora se archivan papeles y pues fue una experiencia es una experiencia de vida muy aleccionadora que le agradezco al cielo porque te hace pues te enseña que a toda la gente le puede pasar y a ti misma algo que no vas a saber quizá no vas a saber este bueno obviamente dominar no lo vas a saber pero no vas a saber lo asimilar después pero yo creo que uno aprende muchísimo de de las batallas de las batallas sobre todo contra la enfermedad de sacar un hijo adelante de levantarlo de la tierra y hacerlo crecer y darle todo lo que uno le pueda dar y también también creo mucho en la protección de los ancianos bueno esta tragedia escindió la vida de muchos mexicanos este antes y después del 2 de octubre 1968 fue un año que nos marcó a sangre y fuego 1968 es el año de los jóvenes en el mundo entero hubo otros movimientos en Francia en Checoslovaquia en Japón pero ninguno tan violento como el nuestro el fuego intenso en México en la plaza de Tlatelolco duró 29 minutos luego los disparos decrecieron pero no terminaron como lo aseguró este bueno los diarios sobre todo el diario Excelsior aunque los periódicos fueron muy cobardes y no reseñaron la matanza y todavía hoy a tantos años no conocemos el número exacto de muertos en la noche de Tlatelolco sin embargo resonará en nuestros oídos durante muchos años la pequeña frase explicativa de un soldado el periodista del día José Antonio del Campo que dijo son muertos señor me voy a asentar bueno vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas buenas tardes un privilegio escucharla soy una gran admiradora de una mujer que ha luchado por los derechos humanos y por la verdad mi pregunta es muy simple ¿qué consejo le daría a los escritores en ciernes que hoy en día empiezan y pues realmente como lo dijo bien usted se ven bombardeados porque pues hoy en día los medios han evolucionado demasiado bueno yo diría ahora los jóvenes en general las mujeres que quieren hacer periodismo se encaminan hacia la televisión son muy bonitas y dan las noticias por televisión yo creo que lo que se puede hacer para escribir en la vida es oír escuchar a los demás platicar con los demás retener lo que le dicen a uno además interesarse en los demás y apasionarse por los demás pues es un acto de amor y es un acto que te libera de tus problemas personales tuyos es mejor que el psicoanálisis entonces creo que finalmente lo que se le puede decir a un joven es escucha al que tienes al lado pregúntale qué le duele pregúntale qué hizo ayer pregúntale si se puso una borrachera lo que sea pero ten una comunicación con el otro y entonces a raíz de eso ya escribir pues es agarrar una una libreta o una hoja y apuntar lo que es un acto también que tiene que ver con el periodismo retener lo que dice el otro que es también una forma de amar al otro escucharlo yo creo que todos tenemos algo bien importante que decir o bien inesperado así que a mí me encantaría platicar con cada uno de ustedes pero está un poco pelón ¿no? Volviendo un poco a lo del 68 y mencionando ahorita a Elena Garro quien también admiro mucho a ella ¿qué nos puede decir acerca de ese estigma que cargó ella en su momento en el 68 al verse como probable culpable de la represión de los estudiantes? Bueno yo creo que ella iba a muchos mítines en la universidad de estudiantes con su hija Elenita y eran dos mujeres sensacionales guapísimas muy inteligentes levantaban todo el tiempo la mano y ella lo que hacía era en todas las reuniones era proponer a Madrazo el gobernador de Tabasco ella siempre quería que él fuera el gran político de México y obviamente él no lo pudo hacer porque estuvo en un avión que estalló y murió pero su actitud era de ella creía que defendía a los estudiantes se hizo amiga de uno que recuerdo que otros líderes me dijeron que no era de confiar que se llama Sócrates Campos Lemus y luego atacó ella yo creo que sus intenciones era proteger a los estudiantes pero finalmente atacó a Carlos Monsiváis a José Emilio Pacheco a toda la gente que ella consideraba como de izquierda hizo un daño hizo un daño y luego dijo que la perseguían que la querían matar y se fue a vivir quién sabe cuántos años a Francia lo cual fue muy triste porque es una gran escritora pero creo que su comportamiento su conducta en ese momento pues fue muy desquiciado fue un mal momento de su vida de su vida de gran escritora de esposa de Octavio Paz y de novelas como muy buenas como los recuerdos del porvenir que es el nombre de una cantina muy buenas tardes yo soy gran admiradora de usted entonces muchas gracias por estar aquí y mi pregunta es la siguiente ¿cómo fue que brotó la semilla en usted en donde decidió que usted quería ser una escritora? bueno es que uno quiere ser según las circunstancias como estudié en un convento de monjas pues yo quería ser monjita luego quise después este pues ya yo leí en el excelsior unas entrevistas que hacía Bambi Ana Cecilia Treviño que se casó con un gran pintor Alberto Gironella y me dijeron tú te vas a ir a Francia porque te vas a casar con un francés y yo dije no pero qué tal si pues me empezó a dar yo soy en general tímida me empezó a decir bueno voy a hacer algo y entonces entré con mucha facilidad de un día para otro en excelsior ahora hacerse periodista no es cosa de enchilame otra no es de al día siguiente sino que tienes que hacer muchísimos pues exámenes tienes que llevar lo que has escrito yo le hice una entrevista a un viejito buena gente que se llamaba Francis White tocaba la casualidad que era el embajador de Estados Unidos me decía good child buena niña buena niña le hice la entrevista más babosa que puedan imaginar pero como excelsior todos son circunstancias en la vida no es cierto que es porque tú tienes capacidades así sobrenaturales excelsior era muy pro norteamericano el viejito acababa de llegar de Washington Francis White y entonces me publicaron la entrevista la llevé un día al día siguiente la publicaron y luego me dijeron a ver tráiganos otra cosa mañana y yo no sabía ni qué podía hacer yo no era periodista pero ahora las circunstancias sí son más difíciles no son tan fáciles este le quisiera pedir que nos regalara alguna anécdota de su amistad con Carlos Monsiváis y desear que pasen muchos 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 años antes que digamos qué vamos a hacer sin ti Elena bueno Carlos Monsiváis fue este finalmente de todos los escritores de toda la gente que se iba a dedicar y que entró al suplemento de novedades que dirigía Fernando Benítez al lado de por ejemplo de José Luis Cuevas al lado de José Emilio Pacheco Vicente Rojo Carlos Fuentes era el que menos tenía en la vida porque tenía al contrario cosas en contra contra de él porque era hijo de madre soltera era homosexual lo fue este muy valientemente era este no tenía un centavo en fin tenía muchas cosas en contra suya y sin embargo fue de los escritores los que más le han dejado a México porque dejó su gran museo el estanquillo él logró convencer a muchísima gente que le donara sus obras supo era un hombre de una inteligencia prodigiosa porque abarcó la pintura abarcó la escritura abarcó la política y además tuvo una gran influencia en la gente lo escuchaban le apreciaban su sentido del humor él daba una conferencia y esa conferencia acudían muchísimos jóvenes y además era un hombre en el fondo muy respetuoso y muy amoroso no sólo de sus gatos que tenía tantos gatos sino muy amoroso como como amigo muy preocupado y luego de veras muy muy amoroso de México amaba su país yo creo que se oye un poco exagerado pero si alguien hubiera dado la vida por su país por México pues ese fue Carlos Mocibás yo quiero hacer tres preguntas una ¿qué es lo que más le gusta de México? dos ¿por qué eligió esa carrera? y tres al final del ocaso ¿cómo quiere ser recordada? pues nunca he pensado cómo seré recordada supongo que yo siempre pensé que había mujeres que no las recordaban lo suficiente como Rosario Castellanos fue una mujer que dio mucho que escribió que murió demasiado pronto murió antes de cumplir 50 años murió en Israel murió era embajadora quizás se hubiera ligado quizá al poder no lo sé murió este porque enchufó un bueno un enchufe de una lámpara eléctrica y se electrocutó y se murió sola en la pues en la ambulancia que la llevaba un hospital fue una verdadera tragedia y ella tuvo una cercanía enorme con la familia Echeverría una vez me dijo pues que les regalo que les regalo a María Ester y a Echeverría al presidente no les regales nada son presidentes no tienen necesidad de nada pero ella incluso quiso grabar una caseta en esa época con su voz diciendo su poesía y ese fue su regalo bueno de México lo más bonito pues yo creo que ustedes lo adivinan son la gente su gente los jóvenes ¿qué le diría usted a los políticos que no están de acuerdo con abrir las fronteras a otros a otros extranjeros bueno le voy a decir una cosa mi apellido materno que siempre me lo mochan es amor mi madre se llama Paula Amor es mexicana pero se enamoró de un francés de origen polaco con ese extraño nombre de Poniatowski porque los en pola en los 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 idiomas esclavos se se declinan los hombres para demostrar que son hombres tienen ahí Poniatowski y las mujeres también Dostoyevsky Dostoyevska en ruso Tolstoy bueno Tolstoy es muy pero la mujer Tolstoyana entonces se declinan para que sepas donde si es hombre o es mujer y eso en la literatura en todos los libros pues el mundo está compuesto de extranjeros todos nosotros ustedes tienen apellidos que vienen de España no sé no sé cuántos se llaman Cuauhtémoc no sé cuántos se apellidan con Xochiquetzatl o apellidos así pero en general todos el mundo entero pues somos una mezcla incluso es muy difícil si si nos analizaran nuestra sangre a todos no sé de dónde provendríamos pero creo que los el mundo está hecho de migrantes ahorita por ejemplo Angela Merkel la alemana la jefa de Alemania se ha portado muy bien con los migrantes turcos y las migraciones van a seguir van a seguir nosotros de Centroamérica van a seguir ¿por qué? porque en Centroamérica no hay condiciones de vida para la gente vienen porque de veras no tienen que comer una de las razones también es la explotación a la que han estado sometidos por Estados Unidos y por sus muy pésimos gobernantes Elena es un honor tenerla aquí y poca gente sabe aquí que usted vino hace años también a Ciudad Juárez a apoyar a las mamás y a las activistas a los familiares de las mujeres asesinadas que todavía no reciben justicia y que siguen pintando cruces negras en fondo Rosa yo quisiera preguntarle ¿cuál es el mensaje que usted les daría a esas mamás y cuál es el mensaje que usted les daría a esas autoridades? Bueno lo de las madres de familia es tremendo y la que de veras logró antes que las madres de Juárez la que de veras logró hacer un cambio y que se tomaran en cuenta a los desaparecidos fue Doña Rosario Ibarra de Piedra porque en el campo llegaban los soldados el ejército se llevaba un muchacho y los padres de familia aterrados yo creo con mucho miedo decían pues quién sabe en qué andaba mi muchacho quién sabe qué le pasó y nosotros le mandamos decir su misa y ya no hemos sabido nada de él no sabemos entonces Rosario Ibarra cambió toda esa situación hizo grandes huelgas frente a Catedral frente a Palacio Nacional durante la repitió y la repitió viajó a todo el mundo y denunció este crimen y también las madres de Juárez pues han sido extraordinarias en su lucha por ahí se empezó las desapariciones creo que en la época del pan y si han sido pues han sido muy muy yo creo que lo peor que le puede suceder obviamente a una madre es no saber no ni siquiera tener la posibilidad de ver a su hijo no verlo de ver la desaparición finalmente es la pues la mejor arma de tortura que ha inventado finalmente América Latina la mayoría de los que estamos aquí hemos expresado nuestra admiración por usted pero a mí en lo personal me gustaría saber cuál es el personaje al que usted más admira a lo largo de toda su trayectoria con tanta personalidad que le tocó entablar pláticas tratar tener amistades cuál fue su a la persona que más admiro bueno admiro en general admiro la gente que se apasiona por su trabajo tengo mucha admiración por los científicos que casi mueren por su trabajo eso me me apasiona mucho me conmueve muchísimo les puedo decir claro que va a ser muy personalizar pero mi marido Guillermo Aro fue un astrofísico y luchó como endemoniado para mandar estudiantes a Estados Unidos a Europa a Rusia a todas partes y decirles no tú puedes tú te mides con el los gringos te puedes medir tú puedes salir adelante y esa fe darle al otro fe en sí mismo es algo que siempre pienso que es importantísimo decirle no, no tú sí vales tú puedes tú tú cree en ti crees en ti mismo y eso era algo que él hacía por eso tengo mucha admiración en los que se apasionan por lo que hacen muchas gracias reitero las gracias por parte de Centro Cívico ESMART y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez haber hecho posible este evento UACJ TV presentó